¡Vaca, nena! La penitencia ya la habíamos anunciado. No, no vamos a hacer trampa. La penitencia la habíamos anunciado. Tú eres la perdedora y de esta pecera será la persona con la cual te vas a besar. Cualquiera de nosotros. Vuelve... No, no, no. Pero con hacer cariño... No, yo no lo hago. Dale, dale. Es con Sobada. Vuelve el Mazda Miata. Es con Sobada. Vuelve la línea Samara. A ver. Grande el Sastaba. Es con abrazo y con lengua. Vuelve los clásicos. El Celica. Ese Celica. ¿Qué es? El Contenere. Y yo diciendo con el brazo y con lengua. El imbécil. Recuerde que es un beso. No es un topón ni un piquito. Macarena esta noche... El mundo va a esperar a la vuelta de comerciales el beso de Macarena Con. Así partió Javier. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, María José! María José, venga aquí adelante, por favor. ¡Questre el barro! ¡Con barro! ¡Questre el barro! ¡Con barro plástico! Ok. Grande, Andrea Tessa. Ya se conocen laboralmente, pero hoy día hay una diferencia. Yo creo que nunca le ha volvido a su amiga. ¿No? Sí. Sí. Acá mismo, pero acá mismo. Ah, acá. Con Quiroz de fondo. Macarena. Y caldito. Si para ti puede ser difícil que yo de María José, puede interpretar esto como una escena de teleserie. Grande Anita Ricks. También, porque ella es una actriz. La escena dice así. Grabando. ¡Acción! Grande Patricia Maltolado. ¡Pero sal! ¡Pero sal! ¡Ahora sí! ¡Grande! ¡Pática! Es como rara esta situación. ¡Para ti, Patica! ¡Para ti, Patica! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Grande, Scottie! Está muy bonito. Está muy guapo. ¡Grande, Andrea Tessa! ¡Ya, Felipe! Es imposible así concentrarse. ¡Qué boyerista! ¡Están todos y esperantes! ¡Sí! ¡Nos vamos a atracar! ¡Nos vamos a atracar! ¡Nos vamos a atracar! ¡Nos vamos a atracar! ¡Y teniendo el labio rojo me deja el pincel! ¡Oye! ¡No, ya se les sonrojaron las mejillas! ¡A callón! ¡Ay, te encantaría esa alfa! ¡Ay, es clima! ¡Es verdad! ¡Ah, se siente, ah! ¡Ya! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ya, mándela, mándela! ¡Aaah! 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 ¡No es un ojo! ¡No es un topón! ¡Ni un chiquito! ¡No! ¡Ya no vamos a atracar! ¡Ojo! ¡No es un topón! ¡No se nos repite! ¡Aaah! 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 ¡No no! ¡Ya! ¡Pero que vino la canción que no ponen! ¡Pero ya! ¡Ya! 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 ¿Por qué te está esperando? ¡Por qué no es un huevo! ¡El público quiere ver! ¡Utala hueá! ¡Siempre tengo que salir yo en el programa de darme besos aquí! ¡Justo! ¡Uweón! ¡Gosa! ¿No querés ocupar mi lugar? ¡Y yo acá como trípode! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vamos a bajar la luz un poquitito y con más relajo! ¿Ustedes quieren tomar algo antes? ¡No sé! ¿Una pinta? ¿No somos algo antes? ¡Relájate más! ¡No, un cortado de tequila! ¿Ustedes han dicho antes? ¿Ustedes han entrado? ¿Quiereis tomar algo? ¿En serio? ¿Quiereis tomar algo? ¡No, gracias! ¡Ya hagámoslo! ¡Se relajado nomás! ¡Se va a partir! ¡Ya está como un cabrón! ¡Nos vamos a forzar a nadie! ¡Dense un besito! ¡Nos vamos a hacer algo de lo que quieras! ¡Ya ahí seguimos! ¡Chicas, vamos! ¡Se ha cumplido la benedencia esta noche!